Quisiste encontrar al mismo aquel ratón que seguía el queso Lo único en común con él es que hasta hoy no tengo pesos Aún en el plan de disfrute ahora Pagué después, busco alguna cualidad nena Que hasta hoy no sé cuál es Pude mentirte, decirte que soy una estrella más Aún estoy esperando que me paguen los demás De tanto peso que presté, se acabaron las reservas A ti no te quito mérito, chica tú te conservas Sigo pensando al mundo, vine a dar excusas La suerte tiene tetas y me está haciendo unas rusas Manejo bien el porte de un vato sin aporte Y te quejaste de Jorge cuando el pedo era contote Hoy no mujer, las cosas se ven distintas Me reclamas del ayer, yo en su tiempo lo hice con tinta ¿Me entiendes no? Acá ese vato ya bailó, solo quedó este té por ocho Y se la vive con sus bros Es tan extraño, te entiendo, toma un café ¿Lograste lo del put? No, pero no pierdo la fe Me fui por otro lado, quizás no el más indicado Y terminé viendo Litosco en un lugar inapropiado Así está el dope, soy un caso de archivero Mis gorras no son por chulo, se me está cayendo el pelo Y disfruto hacer todo esto, el escribir hasta dormido Aprendí que no a cualquier borracho se le dice amigo Y no me ves Estoy tocando el cielo sin del suelo quitar los pies Mi vida es Una mezcla de ti, de mí, de lo que todos buscan ser Y no me ves Estoy tocando el cielo sin del suelo quitar los pies Mi vida es Una mezcla de ti, de mí, de lo que todos buscan ser De mí, no Solo referencias malas Las penas con alcohol son buenas más y son cantadas Lo vi de paso cual motel de mala muerte Por las veces que he caído ya soy un cliente frecuente No niego nada, las gafas siguen oscuras Por unos ojos pequeños o una felicidad nula Tengo un millón de problemas que comienzan desde cama Y terminan sin dinero en cada inicio de semana Sigo en las mismas, ya no ocupo el repetir No me preocupa tu presencia y aprendí a solo dormir, vivir Al límite con la navaja al cuello Soy una estrella fundida que sorprende con destellos Acá las cosas van bien, yo no me puedo quejar La vida está en micro abierto, no pienso desperdiciar Yo estoy aquí, no pienso parar esto, solo depende de mí Ya se aprendí que aquí de nadie dependo En tu vida soy un clásico como en la mía el Nintendo Final horrendo para una historia larga Todo se dividió como el final de su espalda Situaciones locas porque me traen aquí Varias cervezas me obligan a no mentir La madrugada cree que me voy a rendir Agarro mi problema, lo hago letra y lo suelto en el mic Y no me ves Estoy tocando el cielo sin del suelo quitar los pies Mi vida es Una mezcla de ti, de mí, de lo que todos buscan ser Y no me ves Estoy tocando el cielo sin del suelo quitar los pies Mi vida es Una mezcla de ti, de mí, de lo que todos buscan ser Esto te castañeda Con quiñones en esos controles Desde Raptor Studio, sí Y hacía falta algo como esto, yeah Sí 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 Sí